El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, reveló que se suspendieron los términos del proceso fiscal ante la Contraloría por el caso de Hidroituango. El juez se pronunció ante la tutela interpuesta por una de las personas declaradas responsables fiscales en el caso, pero cobija a los demás implicados en este caso. A través de Twitter, Sergio Fajardo dio a conocer la decisión. Acabo de ser notificado que por orden del juzgado 29 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, DC, se suspendieron los términos del proceso fiscal ante la Contraloría por el caso de Hidroituango, con el fin de proteger nuestro derecho al debido proceso. El pronunciamiento judicial beneficia a las 26 personas naturales y jurídicas condenadas, extendiendo el plazo a 10 días para interponer recursos de apelación y reposición. En cualquier caso, hoy radicamos recursos de reposición y apelación ante la Contraloría. Tenemos la confianza y la tranquilidad de que todas nuestras actuaciones se ayudan en el marco legal. Actuamos bien, así lo demostraremos. Entre los implicados están exmandatarios antioqueños, miembros de la Junta Directiva y también algunas empresas de construcción e interventoría.